Dios nos habla de diferentes maneras Nos habla cuando vienes a la casa de Dios Nos habla cuando leemos la Biblia Nos habla a través de dones, de los carismas De los diferentes ministerios La Biblia dice que Dios nos habla hasta con la naturaleza Los cielos cuentan la gloria de Dios O sea, hablan de la gloria y del poder de Dios Dios habla, el asunto es Nosotros escuchamos, nosotros oímos Tenemos el oído sensible, abierto A lo que Dios quiere decirnos Y cuando Dios nos lo dice, lo escuchamos O tenemos ahí como, ah, interferencia en nuestra frecuencia Cuando nuestro hombre interior se ha fortalecido Vamos a tener sensibilidad espiritual Vas a oír lo que antes no escuchabas Vas a ver lo que nunca habías visto Vas a hacer lo que nunca habías podido hacer Porque ahora no dependes del hombre carnal Del hombre físico, del hombre externo Ahora depende del hombre interno Luego yo tengo que reconocer proceso No solo naturaleza emocional, física, espiritual Sino proceso, que estoy en medio de un proceso Conocer a Dios no es un evento Es un proceso Y por eso dice este versículo 17 Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Veamos algunos principios con respecto A la tribulación de la vida ¿Quién está hablando aquí? San Pablo El hombre que Dios le reveló Las más grandes enseñanzas Que la iglesia cristiana puede disfrutar Dios le reveló a Pablo Acerca de nuestra posición en Cristo De nuestra autoridad en Cristo De nuestra nueva vida en Cristo De la armadura del creyente De tantas cosas Pablo recibió tantísimas revelaciones De parte de Dios Y Pablo fue uno que la pasó Bien feo ¿Cuáles son los principios que vemos aquí Respecto a la tribulación de la vida? Número uno que es leve Dice porque esta leve tribulación Ay sí pastor ¿Usted por qué no está en mis zapatos? Si usted viera por lo que yo estoy pasando Si usted supiera por lo que yo estoy pasando Obviamente cuando uno tiene un problema Cuando uno tiene una angustia Uno cree que nadie más tiene un problema Y una angustia como la que uno tiene Ah no, nadie puede estar pasando Por lo que yo estoy pasando Solo yo, solo yo, solo yo Solo a mí me pasa esto Solo yo tengo que aguantarme esto Cuando uno tiene un problema Cuando está en una circunstancia En una tribulación Ni se imagina que hay otras personas Que están más peor Por eso San Pablo dice Tranquilos Esta leve ¿Cómo es? Leve tribulación momentánea Número uno Dice San Pablo Que es leve Y número dos Dice que es Momentánea No va a durar toda la vida No va a durar toda la vida No va a durar toda la vida Pastor Pero es que día tras día Yo llevo este problema Yo llevo esta tribulación Y para peores Este es un ayubis Y esto hay un día más Un día más Para llevar palo No, no, no No te preocupes No va a durar toda la vida Hoy el Señor puede hacer un cambio Si levantamos manos santas Manos de victoria Manos de confianza En nuestro Padre Celestial Aleluya Es momentánea El Salmo 34, 19 Dice Muchas son las aflicciones Del justo ¿Cuántos son santos? Si usted es santo Quiere decir que es justo Y usted se pegó el premio mayor Porque dice Que los justos Van a tener Muchas Aflicciones No un dolorcillo de cabeza De vez en cuando No que se tuerza el tobillo De vez cada Cuatro meses No que se resfía Lo que le llega El coronavirus Dice Muchas Son Las aflicciones Del justo Pero que sigue diciendo De todas ellas ¿De cuántas? De todas ellas Le librará Jehová De todas ellas Le librará Jehová Aleluya Por eso no miremos Las pruebas Las tribulaciones Las crisis No las miremos Como el acabose Como la maldición Más grande Miremos Cada tribulación Miremos Cada angustia Miremos Cada prueba Miremos Cada necesidad No como un acabose Sino como una oportunidad De ver la gloria Y el poder de Dios En acción Ah si Estoy enfermo Voy a ver a Dios Sanándome Ah si Estoy con estrechez Económica Voy a ver a Jehová Y iré Proveyendo Supliendo Haciendo Lo que tiene que hacer Para bendecirme Y para prosperarme Ah si Tengo un problema En el matrimonio O surgió un problema Con uno de mis hijos Yo sé En quien he confiado Y voy a ver La gloria de Dios Mis ojos Verán La gloria de Dios La gloria de Dios Seguido La gloria de Dios La gloria de Dios